La Intendente Municipal está de licencia hasta el 1 de septiembre y que interinamente está desarrollando las tareas de Intendente, el doctor Claudio Manoli, quien está a cargo del Departamento Ejecutivo y con quien vamos a hablar ahora a través de tu radio. Buen día, doctor. ¿Cómo está tanto tiempo? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andas, hijo? ¿Todo bien? Sí, gracias. Yo todo tranquilo. ¿Cómo anda, señor Intendente, debo decirle? Ah, bien. Tranquilo. Bueno. ¿Cómo está todo? ¿Algún decreto? ¿Algo de licencia? No, no, no. No hay nada raro. Está todo sobre sus carriles. No hay ningún problema. Hay que firmar algunas cosas, viste, que son cotidianas, diarias, de suministros, etcétera, pero nada de importancia. Claudio, ¿por cuántos, hasta el 1 de septiembre, está confirmado esto, los días de licencia de la Intendente? Hasta el 1 de septiembre. Yo pedí licencia sin goce de sueldo en ANSES y, bueno, asumí acá. ¿Cuáles fueron las razones de la Intendente para solicitar la licencia? ¿Motivos personales? Motivos personales, sí, sí. Motivos personales. Sí, no. O date cuenta que no se había tomado vacaciones. Yo creo que merecidas las tiene, ¿no? Ajá. Así que una semanita se va volando. ¿Solamente esta semana? Hasta el primero, exacto. ¿Usted empezó desde cuándo, doctor? 23 al primero. Ajá. Claudio, y, bueno, ¿cómo encontrás la municipalidad? ¿Cómo ves? Porque digo, te vemos ahí en el Consejo Deliberante, pero yo siempre digo, Claudio Maroli, poco menos, tal vez, esté expuesto como antes, o es la sensación de que me da a mí. ¿Sabes lo que pasa, Danilo? Que estoy trabajando más de 12 horas diarias y realmente uno termina cansado, ¿no? O sea, en el ANSES, desgraciadamente, tenemos muy poca gente, muy poca gente. Está desde que asumimos en la búsqueda interna porque se aduce de que en el ANSES había muchísimo personal. De hecho, cuando cambió la administración, en algunos distritos había, por ejemplo, 5 empleados y cayeron 10 más. ¿Te imaginas? Estaban dando vueltas por otro lado, no se sabía dónde, pero, bueno, cayeron. Entonces, ahí se dieron cuenta que hay mucha gente. Entonces, lo que se está pidiendo es búsqueda interna. ¿Qué significa? Que alguien quiera venir a Varadero. Ajá. La realidad es que pasó casi un año y pico y todavía, recién ahora, hay una señora que vive en Dugan, que está viniendo, no sé cuánto va a durar, porque viajar de Dugan todos los días a Varadero. Es más, yo lo que le plantee a los directivos es que siempre la parte médica, ¿no? La primera causa de muerte en adultos jóvenes es la accidentología. Estamos exponiendo a un empleado que viaje entre 70 y 100 kilómetros todos los días con la implicancia que eso genera, ¿no? A veces hay niebla, lluvias, caminos en mal estado. Pero, bueno, vamos a ver si podemos contratar a alguien de Varadero, ¿no? Y vos estás supliendo todas esas tareas. Y se está trabajando mucho. Vos date cuenta, Danilo, que con esto de los créditos de asignación universal por hijo o créditos que se están dando a las pensiones no contributivas, están ingresando a Varadero alrededor de 700, 800 mil pesos todos los días. Todos los días. O sea, es impresionante la cantidad de gente que está pidiendo los créditos. Y, oh, sorpresa, sorpresa grata. La mayoría te dice, bueno, menos mal que vino esto porque durante años quise arreglar mi casa y no podía. Entonces, con esto voy a arreglar las chapas, voy a arreglar la puerta, voy a arreglar el piso, voy a arreglar el bar. O sea, tiene un fin determinado, ¿no es cierto? Es más, recién estábamos hablando con el director de la producción. Hay un programa hogar que se llama, que va a ser muy beneficioso a tasa subvencionada para que la gente pueda refaccionar las casas. Lo único que estamos a la espera es que los corralones hagan el convenio con el banco hipotecario, que es lo único que faltaría. Y yo le decía al director de ver si le podemos dar una apoyatura a la gente porque a veces lo engorroso es iniciar los trámites. Hoy día los trámites del programa hogar que se entra en la página de Procrear es todo online. Es más, se saca una cuenta online del banco hipotecario, le mandan una chequera, lo puede pagar por rapipago. Entonces, lo que le decía es ver si podemos disponer de un par de agentes con una computadora para ver si podíamos darle la posibilidad a la gente que pueda inscribirse dentro de los programas. Ya te digo, la tasa es muy muy baja y eso daría pie a reactivar un poco la economía. Claudio, pero digo, esto también mi pregunta apuntaba porque desde, imaginarás, el mes de junio a esta parte, cuando se hicieron todos los armados de lista, siempre de alguna manera estuvo el rumor de que, bueno, vos estabas un poco enojado, desconforme con el armado que se había hecho, como que habías quedado, o tu gente o la de tu espacio había quedado un poco afuera. No, no, no hay tal cosa, o sea, cada uno, o sea, la decisión obviamente pasa por la intendente, pero bueno, no hay, yo tengo dos años más, Pablo, viste, está trabajando en Buenos Aires, está en el Banco Galicia trabajando muy bien, estaba en la disyuntiva, si venía o no venía, pero creo que Pablito ya no va a venir más, una lástima, ¿no? Pero bueno, está trabajando muy bien, viste, la parte informática, es muy difícil poder venir acá a Varadero, de hecho él estuvo trabajando en Toyota y lo agotó el viaje, ¿no? Es agotador. Así que bueno, veremos. Claudio, pero, y digo, y de lo que era tu espacio del PRO, ¿cómo están las relaciones? ¿Seguís manteniendo tu gente? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que a nivel, hay cosas que yo no entiendo, viste, yo no voy ni a la Cámara de Diputados, ni voy a pedir nada a nadie, no es mi estilo. Aparentemente arriba hay varias líneas o un par de líneas y están, bueno, esas líneas, no sé qué rol jugarán, pero bueno, yo sigo estando en el PRO... ¿Líneas que te refieres? ¿Distintos referentes? Distintos referentes arriba, viste, que tratan de presionar a la gente de abajo, como a mí no me presiona nadie, la realidad es que no me interesa lo que puedan hacer o dejar de hacer, la realidad es que yo siempre tengo un rol y tratar de cambiar la política, tratar de brindar lo que yo puedo brindar y nada más, o sea, si yo entré a la política no es por una cuestión económica ni mucho menos, es para ver si uno podía cambiar ciertas realidades, de hecho, lo hemos logrado, dejando mezquindades de lado, hemos logrado unirnos y ganar la intendencia. Y Fernanda está haciendo las cosas bien, se está trabajando muy bien con respecto a la droga, a las adicciones, que era uno de los temas que más me preocupaba. ¿Falta? Sí, falta muchísimo, falta muchísimo, pero por lo menos hay un lineamiento que es lo importante. Claudio, eso, vuelvo a tu apreciación de recién, de mencionar esto de las distintas, de los distintos referentes, hay mucha gente de tu espacio, o que pertenecía a tu espacio, por ejemplo, Dante Gabilondo, que estaba muy cercano al lineamiento de Ritondo, ¿vos estás diferenciado con ellos? No, 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 ellos están en su línea, siguen trabajando, yo no tengo ningún problema con nadie, de hecho, Marinkovic, que está en el espacio nuestro, está como delegado, Julito Ávila está también trabajando en la dirección de Cultura, o sea, no hay ningún celo. Vuelvo a insistir, Danilo, acá tenemos que dejar los personalismos de lado y ver cómo le solucionamos la problemática a la gente, porque si no seguimos trabajando en internas y eso creo que no le sirve a nadie. Sí. No le sirve a nadie, acá hay que trabajar todos en común, codo a codo, para ver, porque el verdadero está muy castigado con los problemas de los despidos, el problema de las adicciones, es tristísimo ahí cuando uno está hablando con gente ahí en el ANSES que va a pedir el crédito y te dice, doctor, no sé ni leer ni escribir, ¿viste? Es una falla del Estado, pero terrible, terrible, ¿viste? Es una tristeza total, mira, porque Argentina se jactó de la igualdad que tenía con la educación, o sea, te das cuenta que hemos fallado muchísimo, digo hemos porque yo soy político y tal vez no hice el hincapié que tenía que haber hecho para que la gente tuviera una educación de excelencia, ¿no? Y realmente es triste ver gente joven que no sabe firmar, no recuerda el número de documentos, no sabe dónde vive, no sabe el número de la calle, y eso te entristece, ¿no? O sea, que falta un camino muy largo en recorrer, muy largo en recorrer. Así que, bueno, insisto, dejar personalismo de lado... Bueno, vos has dejado más que los personalismos. Yo me acuerdo de una frase muy célebre tuya cuando yo estaba en FMTiempo cuando un día te pregunté, ¿y doctor, va a dejar todo o está dispuesto a todo? Porque digo, me acuerdo que en aquel momento cuando era el armado de Cambiemos habíamos justo hablado de este tema, ¿no? De resignar lugares, puestos y qué sé yo, y usted dijo, ¿por qué no? Y hoy nos encontramos, pero usted ha entregado todo, usted era el que se ligó todos los cachetazos sabidos y por haber, ¿se acuerda? Del Pro, que era defensor del Pro, y hoy, bueno, hubo que... Está bien, pero yo vivo feliz, Danilo, realmente soy una persona agradecida a Dios, una familia hermosa, y vivo feliz, vivo contento. Hay cosas que me entristecen, con esto que te hablaba, las problemáticas de salud, que, bueno, tengo sueños de que algún día se reviertan, ¿viste? Ahí estaba hablando ayer casualmente con el director del hospital, con los profesores de educación física, Fernanda había conseguido unos desfibriladores automáticos, vamos a ver si los podemos poner en el polideportivo, porque desfilan más de 500 personas todos los días ahí en el poli, y un cardiodefiliador automático es algo fundamental por cualquier contingencia que pueda suceder, ¿no? Y vamos a ver si se pueden conseguir 4 o 5 más para donárselo a los clubes, que los clubes también tienen que tener, ¿no? Un cardiodefiliador automático. Traducido, porque hay mucha gente que no sabe lo que es esto. La muerte súbita, muchas veces se produce por una arritmia, y esa forma de revertir esa arritmia es con estos aparatitos. Estos aparatitos son automáticos, lo hace cualquier vecino, no necesitas ser un idóneo. Cualquier vecino, es más, si vos leés un poquito dentro de emergentología, en las grandes ciudades, te lo mandan con un dron, o sea, vos llamás por teléfono a un servicio de emergencias y un dron, cuando hay congestionamiento, te lo manda el aparato y vos lo cardiovertizas al paciente. Obviamente estamos años luz, yo me acuerdo hace 20 y pico de años cuando empecé con la política que decía Wi-Fi para todos, se reían de mí, ¿viste? Y bueno, ya casi tenemos todos Wi-Fi y faltaría que lo tengamos todos, ¿no? Pero bueno, la mayoría lo tiene, o sea que yo creo que hay que soñar un poco para ver los resultados a posteriori, ¿no? La última, ¿estuvo conforme con los resultados del domingo de la elección? Sí, sí, estuve conforme, yo creo que hay que trabajar un poquito más, hay que mostrar un poco más la gestión que se está haciendo, hay cosas que tal vez no se visualizan, pero bien, conforme, conforme. ¿Eran los números que esperaban? Yo estaba convencido que íbamos a ganar, la realidad, vamos a ser concretos, la pobre elección que hizo el ex intendente, yo sabía que iba a salir, es más, había jugado una apuesta, a mí me parecía que iba a salir tercero, pero no creí que tan bajo, ¿no? ¿Cómo jugó una apuesta? ¿Jugó una apuesta? ¿Qué le jugaron? No, no, nada, no, yo, jugar por nada, simplemente una apuesta, te juego una apuesta, viste que como uno a veces... Ah, no, porque usted es un férreo defensor del juego, en contra del juego usted. Mira, Danilo, la profesión me ha dado la posibilidad de viajar por el mundo, y he estado en grandes hoteles donde se juega mucho y te puedo asegurar que no he jugado ni siquiera una ficha. Por eso digo usted. No, 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 pero bueno, una apuesta, sí, viste que decir... ¿Y usted dijo que Carrosi no ganaba, jugó la apuesta? De que iba a salir tercero, la perdí, la perdí, pero por poco, ¿no? Porque, como es, el peteco anduvo muy bien. Ah, sí, pero mire qué título nos ha dado. Claro. ¿Y por qué cree que se dieron esos resultados? Yo creo que la sociedad está viendo que no quiere violencia, que quiere que nos juntemos todos para salir adelante. No sé, a mí me tristece mucho ver los sindicalistas del otro día con las cruces tirándolas, viste, una cosa demencial, viste. A ver, no entiendo la violencia que había. Ojalá podamos sentarnos a dialogar todos y esa famosa grieta que todo el mundo habla se rompa, se una, no sé, que desaparezca de todos y todos pensemos en un bien común, viste. Es lo que yo te decía, sacar los personalismos de lado, ver a aquel que sufre, ver a ver quién está en una mala situación, tratar de entre todos ayudarlo. Esa es la visión que uno tiene, ¿no? Ojalá se pueda revertir toda esta situación. Y hemos vivido momentos de mucha violencia, mucha violencia. Todavía sigue habiendo mucha violencia. Y eso tiene que cambiar. Tenemos que darle un país más justo, más solidario a todos los chicos del Varadero y del país, ¿no? Yo creo que la gente está cansada del robo, de la mentira, de la violencia. Así que, bueno, le dio un, fundamentalmente a la ex presidenta, le dio un no. Aunque yo creo que haya ganado en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero, bueno, veremos, veremos qué pasa en octubre, ¿no? Yo tengo fe, tengo fe que vamos a seguir por buen camino, que se van a seguir planificando, haciendo obras y fundamentalmente trabajando para que la sociedad en su conjunto esté lo mejor posible. Doctor, le dejo un saludo. ¿Tiene alguna reunión ahora? ¿Cuál es la agenda hoy? Bueno, la agenda, conseguí bastante medicamento. Estoy hablando con Eleonora de vivo para ver si lo podemos llevar al SIC. Después, bueno, vamos a ver si podemos traer hemodiálisis otra vez a Varadero. Hay mucha gente, mucha gente que va a dializarse todos los días a San Pedro. A San Pedro, sí. Y es agotador, Danilo, es agotador. La gente de Mascherón y Acosta me dijeron la otra vez que tenían ganas de venir al hospital de Varadero, así que hablé con Davio ayer. Después, cuando venga Fernanda, va a ver si se puede hacer un convenio público-privado para brindarle el espacio y que la gente, bueno, obviamente no esté viajando permanentemente. Y después la otra cosa que estoy tratando de averiguar, porque, bueno, nuestros vecinos siempre nos ganan de mano, ¿no? Vos sabés que el SAME, el SAME es la empresa de ambulancias de Capital Federal. Es, a nivel internacional, uno de los servicios de ambulancia mejores del mundo. Y María Eugenia Vidal trasladó el SAME, lo que se llama SAME Provincia. Sí, en San Nicolás hay un puesto. Claro, y en San Pedro también. Entonces, la idea es ver si podemos trasladar el SAME a Varadero, que sería muy bueno. Te dan apoyatura, te dan aparatología, los protocolos de trabajo. Así que, bueno, estamos encaminados en eso, así que cuando venga Fernanda, tenga todo allanado para poder firmar el convenio, ¿no? Doctor, le dejo un gran saludo. Gracias por habernos atendido. No, Danilo, y te felicito por tu programa. Seguí así y cuando quieras, charlamos. No hay ningún problema. En ANSES, ya te digo, las puertas están abiertas a todos. Con todo gusto. Un abrazo muy grande. Muchas gracias. Que sigas bien. Gracias. El doctor Claudio Maroli, hablando con nosotros. El intendente interino momentáneamente está ocupando el cargo hasta el 1 de septiembre.